¡Oh, fu! ¡El menú! ¡Eh, eh! ¡Oh, mira! Esto se agradece. Esto se agradece. Espérate, volumen. Le bajo un poquito, ¿no? Bajo un poquito volumen. Sí, ¿no? Capítulos. Capítulo 1. Códigos corruptos. Jugar. Ahí tenemos los típicos modelados low poly. Mira, todo en español. Bueno, la traducción parece correcta, ¿verdad? A lo mejor es español el juego. Tenemos una linternita. No podía faltar. Le doy a correr. Espero que mi tarjeta de identificación funcione. Le doy a correr y da la impresión de que el tío tiene las patas cortas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pues pasa que no se enciende la linterna. Ah, vale. Que hay que darle a la R para recargarla porque se va gastando la pila. Bueno, la máquina expendedora, bla, bla. A ver. ¿Qué pasa? Me ha dicho a ver si mi tarjeta funciona. Hombre, esto será la entrada, ¿no? O es otra cosa. Cadima Factory. A ver si he hecho algo, ¿no? Pero qué polla, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? Ha sonado bip, ¿no? A las manig... Manig... Ah, vale. Joder, macho, si están brillando y todo. Madre mía. Y encima te dice F. Para la luz, F no hay que dar cuánto. Pero no sabía dónde había que darle para abrir la puerta. Te estaba dando a la E. Madre mía. Me voy a poner en modo locutor de radio. Encuentro la puerta de la sala de medidores. Nuevo asistente virtual. Estéticamente no está mal el juego. Me gustan los gráficos estos low poly porque tiene una iluminación graciosa y tal. Pero no me mola. El interfaz me parece muy... Muy amateur, ¿eh? Yo entiendo que es una pre-alfa. O sea... Que habrán cosas que serán provisionales y tal, ¿no? Pero... Hombre, si vas a poner... Para que el público vea el juego... Hombre... Igual habría que darle a ese un lavadillo de cara, ¿eh? Primero vamos a... Explorar la planta... Entera. Y cuando ya la tenga explorada, pues me voy a la siguiente. Ahí hay algo. Cerrada. Recuerda almacenar baterías para no quedarte sin luz. Esto es muy parecido a Outlast. En principio, pero... Pero sin gráficos realistas, ¿no? Aquí hay una pila. ¿Tenemos un medidor de batería? Encuentra tu oficina en la tercera planta. Sí, vale, pero déjame que explore. Tú déjame a mí que yo explore. Que si no... Vale, tenemos un par de pilas. Y esto que... Y esto que... Pues ya está. Nos vamos para arriba, ahora sí. Pero me ha sorprendido. Yo pensaba que aquí deberíamos... Encontrar algo. Una llave, un... Vale. Dice que ha abierto puertas, pero qué puertas, ¿no? Ha abierto puertas de arriba, de abajo, las de mi habitación, las de... Es que no tengo ni idea. Y creo que, claro, si solo podemos llevar... Sí, solo podemos llevar dos baterías. Pues entonces mejor que vayamos con esto abierto todo el rato. Bueno, esto ya sería la tercera planta. Así que aquí debería estar mi habitación. O sea, mi oficina. Vamos a ir a aquella que está... Brillando de lejos. Que por supuesto está bloqueada. No sé qué puerta habré abierto. Hostia, cómo se ha gastado de rápido, ¿no? No, me distraí un segundo y no veas cómo se ha gastado, colega. Nada, aquí nada. Seguimos entonces en la planta. Y a lo mejor hemos abierto algo de la planta baja, ¿eh? Eso que hemos abierto puertas es posible que sean de la planta baja. Pero bueno, vamos a mirarlo ahora. ¡Coño! Hostia, ¿dónde está William? No sé quién es William. Vamos a bajar a la planta de abajo. Mira, vamos a pillar ya que estamos en la batería. ¿No ves cómo se gastan las pilas, eh? Decía yo que no, madre mía. Decía yo que no. Voy a apagar las luces. Que si no, no veas cómo se gasta eso. Sí, molaría que pusiera donde. Where is Wifley, ¿no? Mola que estén los carteles así en español y con sus buenos signos de puntuación. Todo bien. Con su tilde bien puesta. Ya te digo, a este juego le pones un interfaz más atractivo y con estos gráficos, lo bien que se mueve y tal, creo que molaría bastante, ¿eh? Habrá que tener... Varios de estos juegos los pondremos ahí en la lista de seguimiento. Porque, ojo, ¿eh? Muchos de estos juegos acabarán siendo juegos de éxito. De hecho, de aquí han salido juegos como Among Us. El Among Us se probó en Game Round hace unos añitos. A ver. Aquí. Iniciando. Attention. Starting. Ahora sí, planta 3. Me gusta el sonido. Bueno, ahora sí, la puerta ya está directamente abierta. Sí, el caminar lo cambiaría también. Es muy raro, ¿no? Y cuando le das a correr, más raro aún. Hay que darle el feedback. Para eso es esto, ¿eh? Mola un montón porque es para eso la plataforma. Ahora coges y le dejas en los comentarios. La animación del personaje cuando se mueve me parece un poco rara y artificial. Bla, bla, bla. Me gustaría que tal. Los ases son algunos muy grandes. Eso es lo que buscan los desarrolladores. Iniciando. Sí, yo me he imaginado que tenía las patas muy cortas. Por eso va ahí. Objetivo. Objetivo. A ver, aquí tenemos un problema. Aquí, como juego de terror, tenemos un problema, ¿no? Obviamente, eso no da miedo. Obviamente, ¿vale? Mira que tenemos ahí una ambientación. ¿Vale? Pero es que eso no da miedo, tío. Eso no da ningún miedo. Bueno, ¿esto qué es? Menos mal que se queda ahí mirando para que pase. Claro, es que eso no da miedo. Gráfico en low poly. Y claro, y se estropea un poquito, ¿verdad? La experiencia. Por no decir... Mira, aun que te persigan, nunca gastes toda la estamina, ¿eh? ¡Gracias! ¡A buenas horas! El checkpoint. Ha pillado el checkpoint bien. Bueno. No puedo saltar la cinemática. La sala de medidores no sé dónde está, ¿eh? El colega emite la música, ¿sabes? El bicho emite la música. Por tanto, se ha teletransportado. ¡Ay! Ahora reservo la estamina, ¿vale? Reservo la estamina. ¿Cómo se va a teletransportar? Y ahora le voy a correr. Corro la puerta. Tiempo de carga. Está scriptadísimo. Y eso, pues claro, pierde gracia. Y la carga no te digo nada. La carga pierde, pues, más gracia aún. ¡Ha faltado poco sin H! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha faltado poco sin H! Voy a ver si con el ordenador de control de aquí puede acceder al sistema de cámaras. Bueno, pillamos una pila. Esto no sé lo que es. Algo será, pero no sé lo que es. A ver. Ha faltado poco sin H. ¿Y esto? ¡Ah, vale! Necesito cargas para abrirla. Pues ya sabemos lo que era esto, ¿no? Uno. Dos. Entonces, ¿pa' qué dices que ya las tienes todas? Ya las tengo todas. ¡Ah, no! ¡Me falta una! ¡Imbécil! Otro script. ¿Tú crees? ¿Usted cree? El Alien Isolation de los 20 duros. Venga, hombre, por favor. En todo caso, sería la amnesia de los 20 duros. ¿El Alien Isolation es una copia de la amnesia? La imagen está tan guapa. ¡Madre mía! El Slenderman de... Sí, el Slenderman del... ¡Madre mía! Hay que jugar a la amnesia, tío. Eso es una obra maestra. Matina Remaster y todo, creo, ¿eh? Una cosa que veo que le falta al juego, no tiene, es sigilo. No hay sigilo. En un juego como este yo creo que es imprescindible tener sigilo. Vas agachado. ¡Claro! Sí, sí, amnesia con los mapas... Tienes pa' horas y horas y horas, ¿eh? O sea, una puta locura. Falta que te sorprendas más, pero vaya, pero eso es trabajo del juego, no mío, ¿no? Eso es cosa de... El juego es el que me tiene que sorprender. ¿Vale? Y eso mola. Esto no va de hacerle publicidad al juego. Atención. En cuanto acabe, voy a dar mi feedback. ¿Cuáles son tus impresiones del juego? Tú tranquilo que yo te lo voy a dar. Además, es que yo no puedo hacer nada, tío, porque es que es completamente escriptado. Voy a ver si hace como en amnesia. En amnesia el colega pasaba, tú te escondías y se iba. Mira, se ha ido, sí. Vale, en la puerta de allí me ha dicho que necesito energía. Sale eso ahí, pues retrocedemos. Ese sí me ha visto ahí del tirón. Además que no vea cómo corre el colega, ¿eh? Ya no lo tenemos que despistar. Bueno, a nivel jugabilidad, creo que le falta una cosa con urgencia, que sería escondites. ¿Vale? Una cosa que le falta a este juego, que creo que es imprescindible, son escondites. Eso tenía el amnesia y eso. Cuando te encuentras el colega y tú corres, había armarios y había movidas. Te puedes meter debajo de una mesa y te escondes, ¿no? Aquí la jugabilidad está un poquito más limitada. Pero, hombre, yo creo que le falta bastante trabajo, ¿eh? Aquí hablan feedback, que hay algunos... Hostia, pues siendo español y que se haya equivocado en las cosas en español, la falta de ortografía, pues es peor aún. ¿Ve? La gente da mucho miedo. Dice, Scari, es fuck without lol. ¡Gracias!